La comisión encargada de la organización del proceso electoral de la Unión Empresarial de la provincia de Alicante ha recibido la candidatura de César Quintanilla, la única registrada tras la finalización del proceso. Diego Menor ha reivindicado la filosofía de la patronal. Poner en valor esta provincia de Alicante, poner en valor realmente todos los territorios de esta provincia, el tema vertebrador de esta provincia que une montaña y costa y realmente dar valor en la provincia, tanto dentro de la comunidad como en España. El candidato sustituirá en el cargo de presidente de UEPAL a Juan José Sellés, que ha ejercido como tal desde 2018 en la Asamblea, quien a su vez llegó tras mandato de Miguel Baena.